Es un año difícil, donde no hubo crecimiento económico, tarifazos, inflación, desempleo, es un año complejo, eso se ve en la calle, como concejal, es un espacio político que es el que actualmente gobierna a nivel nacional, ¿cómo lo ves vos? En Remarbar sí, es un año dificilísimo, venimos ya en un tiempo difícil, yo salgo a timbrear realmente todos los días, más allá del timbreo nacional o provincial, salgo todos los días de la calle, la mayoría te dice, el que está a favor de Cambiemos te dice, mirá, me está costando mucho, hagan que sirva, hagan que sirva, que este cambio realmente sirva para mejorar las cosas, sabemos que es difícil, se cambió el rumbo claramente, en este cambio de rumbo se tomaron políticas difíciles, entonces bueno, esperemos que sirva, es tal que no está de acuerdo y es tal que apoya más allá de todo, a un lado y al otro, o sea que no lo cuesta, pero sin duda en la general estamos pasando un momento muy difícil del país, yo espero realmente que mejore, confío, confío en que pasaron tres años y medio y que vamos a encontrar la vuelta para sacar este país adelante, creo que es tanto gobierno nacional como municipal, creo que la fórmula es trabajando todos juntos, a ver si durante 10 años, y no hablo de San Fernando, hablo de la provincia, si durante 10 años, no asfaltaste un lugar, no arreglate la escuela, la misma familia sigue sin que lo acá, bueno claramente ese camino no era, pasaron más de 10, 15 años de lo mismo y no se solucionó, y ahora estamos en un nuevo gobierno donde si yo tengo algo para rescatar es que es un espacio abierto, entonces me decís, ¿qué es lo que aportaríamos hoy, tanto en el nacional como municipal? Y hay que trabajar juntos, hoy la política ya no resiste, me decís, todos los candidatos hablan bien de San Fernando y cómo mejoró, porque hoy la Argentina ya no resiste que nos peleemos por lo que está bien hecho, yo no me voy a hacer una aconseja que se va a oponer a un túnel o a un polideportivo, la verdad que no, si te voy a pedir con qué se hace, transparencia, bueno, reclamo de muchos vecinos y que también es un reclamo nuestro, no me voy a oponer a las cosas que se hacen bien, no te voy a negar que la situación económica del país hoy es muy difícil, nosotros somos del equipo que creemos que va a costar pero que vamos a salir adelante, pero que estamos pasando un momento difícil, sí y que sí, todo lo que podamos ayudar, en la última sesión del consejo se firmó un acuerdo donde provincia le da al municipio un recurso para hacer un taller, un taller de oficios municipales y demás, bienvenido sea, todo lo que podamos trabajar juntos, provincia, municipio, bienvenido sea, porque ayuda a esta situación, que capaz antes no se veía un trabajo tan en conjunto, la costa, son acuerdos donde más allá del partidismo y entendiendo la situación difícil que estamos pasando, poder acordar, a pesar de estar en veredas distintas, a mí hoy me parece fundamental y creo que tenemos que seguir reforzándolo, hoy el vecino que le cuesta pagar las tasas y que está atravesando una situación económica difícil, porque tiene una política que le viene de arriba, que le está pasando difícil y encima le cuesta pagar las tasas, bueno, intentémonos saber cómo podemos ayudar a esos vecinos, si lo podemos hacer, no somos un municipio que no puede, somos un municipio que lo puede hacer, entonces ahí es donde yo veo que el trabajo en conjunto puede ayudar muchísimo a este momento difícil de la Argentina. Ahí la otra vez te encontré en una reunión de vecinos en donde vino Eugenio Bursaco por el tema de seguridad, algo que por lo menos en varios sitios, no solamente en Victoria, es de red, es de red, es de estos pobres que vienen juntando a los vecinos y vienen reclamando una política de seguridad distinta, bueno, reclama más cámaras, más patrullaje, más policía, digo, dentro de lo que cada uno considera que le va a garantizar, pero en definitiva lo que están pidiendo es más seguridad. ¿A qué le atribuís también que este año esté tan complicado en el tema de seguridad? Porque es como un año muy fuerte, donde la gente planteaba mucho, que ya hubo otros momentos en la Argentina donde la gente planteaba mucho el tema de la seguridad, pero este año parecería que sería el tema. Bueno, en San Fernando puntualmente, los vecinos sí hubo un reclamo de la seguridad, cuando vos le preguntás, te dicen, yo necesito la cámara, a través de la cámara también hay que trabajar la poda, porque si no, no ves la cámara, y te piden más patrullaje, y después hay dos situaciones o tres situaciones muy puntuales de San Fernando, puntos donde hay que trabajar. En primer lugar, con materia de seguridad, y lo primero que te digo es, tanto municipio como provincia nos pusimos a trabajar juntos, lo cual ya hoy es un avance. Nos sentamos a laburar y dijimos, bueno, provincia de la muni, lo que se pueda, y la municipalidad también con la provincia, de hecho hay más patrullaje ahora, se ve, caminás por San Fernando y ves más patrullaje también. Entonces, hay un trabajo en conjunto, que significa que el gobierno en su dos medidas, municipal y provincial, escuchó al vecino, y está trabajando el tema. ¿A qué atribuyo yo más episodios de inseguridad? Y seguramente tiene que ver también con la asociación económica, y también con que son momentos donde hay que cambiar incluso el sistema de seguridad. Porque, a ver, la cámara, el patrullaje, son cosas que se refuerzan todo el tiempo. O sea, hay un momento del año que los vecinos piden esto. Bueno, hoy se dio esto, entonces, rescato. Trabajo de municipio y provincia juntos y rápido. Y, en segundo lugar, seguir trabajando también con la integración, porque, a ver, la seguridad, y esto ya es más de base y no por este momento, para mí, es un tema de patrullaje, de más policía, de más cámara, de más presencia policial en la calle. Y también tiene que ver con un tema de desarrollo social, de integración. Las dos cosas tienen que ir sí o sí de la mano. Sí o sí de la mano. Tal vez, en esa reunión también, una vecina dijo, yo formo parte de un grupo de vecinos que venimos peleando por el tema del Palacio Otamén. Acá, en principio, no hizo nada, o no quiere hacer nada, plantean la reunión. Y, de la mano, con el planteo que hace la señora, digo, nosotros en San Fernando Nuestro venimos publicando el seguimiento, ¿no?, de ese palacio, donde acaba de salir en el Valentín Oficial la publicación de la autorización de poder vender parte de ese predio. ¿Estás al tanto, más o menos, sobre ese tema? Sí. No estuve en las últimas reuniones que fueron decisivas en relación al Palacio Otamendi. No me tocó a mí estar, pero sí, estoy en tema. El Palacio Otamendi, así en un breve resumen, era de Nación, era el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Era de Nación. Que era, claro. Hace 2010, 2011, no me acuerdo, en qué momento pasó a ser de Nación. Ah, bueno, ahí no sé. Era de la CENAF en un momento. Claro. Por la donación en cual se hace el palacio, después pasó a ser ahora del AVE. Y hay una parte del palacio que, por suerte, no se puede tocar, que es patrimonio histórico. Que es el casco, ¿no? Que es el casco, claro. O sea, lo que vos, si tuvieras que entrar, es por donde vos entrás a la casa, digamos. Exactamente. Esa parte no se puede tocar, es patrimonio. La idea es que se conserve, que se restaure. Y después el resto, sí, que se pueda utilizar para algún emprendimiento. En primer lugar, que ponga en valor la zona. Y en segundo, que le aporte a San Fernando también una especie de, las que quiero yo, pero claramente no fui yo la que decide, porque se necesita de muchos factores. Un lugar cultural, ¿no? Es un lugar estratégico de San Fernando. Está en el centro de San Fernando, entonces. Un lugar cultural, un lugar de trabajo, un lugar de esparcimiento. Han pasado muchos proyectos ahí, desde que sea una casa, una universidad. Hice un contrato con la UBA. Bueno, hasta ahora, nada de todo eso, hasta ahora, hasta hoy, nada funciona. Entonces, bueno, ¿te ven por qué me parece que no funciona? Porque si lo trabaja de nación, o de la muni separados, es muy difícil que funcione. Entonces, es muy difícil decir sobre el Otamendi de una oficina en el centro. Totalmente. Entonces, lo primero que hicimos fue juntarnos con la municipalidad para trabajarlo juntos. Entonces, hoy estamos en este proyecto donde queremos conservar la parte histórica y trabajar sobre lo que queda en distintos proyectos, que va a depender del recurso económico, del proyecto que sea, de hablarlo con los vecinos. Los vecinos quieren la puesta en valor de la ciudad. En primer lugar, yo creo que lo que tenemos como valor, no hablo solamente de mí, sino del equipo al cual pertenezco, es que somos un equipo que trabajamos realmente con todos. O sea, venimos a entender y a reconocer lo que se hace bien y a poder trabajar en lo que falta. Y me preguntás, para avanzar en San Fernando con todo lo que ya avanzó, lo que nos miramos son espacios de consenso. Algunos vecinos me dicen, bueno, pero vos en algunas reuniones te vemos con el municipio hablando. Claro que sí, ¿cómo no lo voy a hacer? Yo soy concejal de San Fernando. Puedo pertenecer a un espacio, pero soy concejal de San Fernando. Entonces, voy a hablar con los concejales de todos los partidos. Voy a trabajar con el que quiera trabajar, en los temas que haya que trabajar. No le voy a preguntar de dónde viene, ni a quién responde, ni nada de esas cosas. Y con la municipalidad, claro que siempre voy a intentar estar a disposición. Porque creo que eso es lo que le falta a la Argentina. Y San Fernando no escapa de eso. O sea, se me preguntás, ¿por qué la Argentina está hoy así? ¿Por qué llegamos hasta este punto realmente donde la grieta o el domingo, el mediodía, uno capaz ya no puede ni hablar de política en algunos lugares? Bueno, justamente tenemos que encontrar espacios de consenso. Llegamos a donde estamos y los barrios que no tienen, no tienen hace tantos años, que hoy, lo mínimo que podemos hacer por el vecino, por el argentino, es sentarnos a una mesa, dejar el ego de lado y podernos a laburar. Y en estos ejemplos concretos que te he ido, bueno, también digo, la costanera, como el ejemplo más representativo de San Fernando, siendo de espacios distintos y demás, se puede ver algo, lo ves y lo haces. Entonces, en primer lugar, el consenso. En segundo, te puedo nombrar varios puntos que creo que representan a los sanfermandinos que tienen que ver con el rediseño del espacio público, con la poda, con la transparencia, poder que el vecino tenga acceso a la información. Yo, como concejal, muchas veces no tengo acceso a la información, o sea, que imagínate el vecino de San Fernando. La mayoría de las veces no saben ni en qué se sesiona, ni cuándo son las sesiones, o sea, no hay información. Cosa que pasa, eso sí pasa en otros municipios. Me decís, ¿Sanfer avanzó en muchos temas? Sí, pero ¿no qué es transparencia? ¿Modernización? No. Yo no sé qué, si yo soy un vecino de San Fernando, me meto en la página, no sé qué se sesiona, no sé cuándo se sesiona. No sé los temas que se van, quiero tener un presupuesto, ver qué se aplica a cada cosa, quiero ver cuáles son las empresas que se licitan. Entonces, son esos espacios donde todavía falta. En materia de desarrollo, creo que la política del municipio es correcta, hay que trabajar mucho más la cercanía, muchísimo más la cercanía. Nosotros ahora estamos haciendo los operativos cada 15 días con la Muni, en muchos casos, lo cual sirve muchísimo, porque al vecino, mi vecino te dice algo todo el tiempo, en todos los timbreos, en todas las reuniones, en todo. ¿Sabes qué? En las escuelas, en todo. No me digan más que responsabilidad de uno, responsabilidad del otro. Si me junto con provincia, me dice que es responsabilidad de la Muni. Si me junto con la Muni, me dice que es responsabilidad de provincia. Bueno, los que queremos ser candidatos o los que queremos ocupar un lugar dentro de la política, tenemos que aprender a dejar esta palabra de lado y hacernos cargo. Hacernos cargo con un pedido de informe o yendo a la plata la cantidad de veces que haya que ir a buscar soluciones o hacernos cargo que a veces no depende de nosotros, pero es que nos tenemos que involucrar igual. Vos fíjate cuántos concejales hay. Todos los que somos concejales, más allá de quién quiera ser candidato o no, ocupamos un lugar público. Entonces tenemos que presentar las declaraciones juradas, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces me decís, ¿qué le falta a Sanfer? Bueno, entrar en la nueva política. La nueva política de yo... Está bueno que el vecino sepa con qué patrimonio entrar a la política y con qué patrimonio me voy. Está bueno que sepa si tengo a toda mi familia metida o no. Está bueno que sepa cuánto cobro por mes o no. Porque eso se trata de ser político. Pero ya no tiene que ver con, bueno, este es mi mundo privado, esto te doy a vos. Lo que tiene que ver con laburo, tiene que ver con laburo y es público. Entonces, eso es lo que para mí nos está faltando. Y siempre voy a estar a favor realmente de inaugurar o con laburo o con concejales de otros partidos. Porque creo que hoy lo que más nos falta son esos espacios de encuentro. Donde a mí me pasó que laburo capaz con concejales de otros partidos en temas puntuales de ciertos vecinos y avanzamos y se resuelven. Y eso te permite que en el día a día sea mucho más fácil tu gestión y lo que podés generar. Y también escuchar, porque ninguno de nosotros tiene toda la verdad. Ni del país ni de San Fernando. Entonces, Sanfer tiene una mayoría hoy que es el oficialismo, que es la gente del intendente, que nosotros acompañamos en muchísimas cosas. Pero el resto de los concejales también los votó la gente. En su mayoría o en su minoría. Pero también los votó la gente. Entonces, es importante que todos podamos ser parte de la mesa de decisión. Por más que la decisión después la tome la mayoría. Pero que podamos ser parte de esa mesa. Y ser parte de esa mesa, de verdad, yo estoy segura que tanto el bloque de Unidad Ciudadana como el que cambiamos tiene mucho para aportarle al oficialismo. Y si lo escuchamos, justamente la grieta va a ser cada de menos. Y los proyectos a donde lleguemos van a ser mejores. Porque van a tener el consenso un consenso mucho más grande que el que capaz tienen hoy que el vecino se entera que se hace una obra cuando está la obra. Si vos le avisás antes, bueno, podemos trabajar todos juntos. Incluso al concejal le evitás que vaya antes y hable con el vecino. Muchas veces me dicen, bueno, pero estos proyectos que presentás no tienen nada que ver porque ya lo estamos usando el Ejecutivo. Bueno, contame. Claro. Contame. Te aseguro que te presento la mitad de los proyectos. Pero contame. Si no, ¿yo qué voy a hacer como concejal? ¿Mandarlos a la Muni? No. No te ayudó ni a la Muni ni al vecino. Ahora, si armamos mesa de trabajo, yo me comprometo a eso. Y creo que el que venga y el que le toque ocupar un lugar en la Intendencia de San Fernando, sea quien sea, tiene que poder generar un espacio de consenso. Todos los que son posibles candidatos acá en San Fernando son de San Fernando hace mucho y conocen San Fernando y están todos muy involucrados con el vecino. Entonces es importante que se le pueda dar este lugar de escucha a todos. Muchísimas gracias. Gracias.